¿Qué bailan los novios a esa plaza? La cabeza es vaya muchisima, de tenerte toda enterada, es el brillo en tu mirada, me sacude la tristeza de esta hermosa, más por dentro que por fuera. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo, más allá de ti, de uno y de todos los juegos, y te respiro en cada uno de mis dos. Porque te amo, de uno y de todos los juegos, los aplausos. La cabeza es vaya muchisima, de tenerte toda enterada, es el brillo en tu mirada, es el brillo en tu mirada, me sacude la tristeza de esta hermosa, más allá de ti, de uno y de todos los juegos, y te respiro en cada uno de los juegos, y te respiro en cada uno de los juegos. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo, más allá de todo, de uno y de todos los juegos, y te respiro en cada uno de mis juegos. Porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo, de uno y de todos los juegos.